Sobre la capital de la república, hay una ligera llovizna en lo personal a mí, yo cito, mándanos lluvia, no importa que estemos en verano, pero a mí me gustaría que haya una tremenda tormenta. Se disfrute y aparte de eso que nos ayudara don Eduardo, porque sabemos que estamos en sequía y emergencia, no tenemos agua en la capital, ocupamos que las represas se llenen y ojalá, ojalá hay que pedirle a Dios que nos mande la lluvia, porque la lluvia es bendición. Y en este momento es una llovizna la que vemos en la capital de la república, lo que sí hay que tener es mucho cuidado, pavimento húmedo, hay que al momento de conducirse en su vehículo, usted hágalo con precaución, vemos también que el clima está bastante fresco, en este momento estamos con una temperatura de 17 grados mínima en la capital y va a alcanzar hasta 26 grados y está llovinando, así que mucha precaución si usted se conduce en su vehículo. ¿Tu lado? ¿Tu lado? Ojalá que llueva todo el día, que esté el clima así. Que pierden los edificios. Aunque da más hambre así. ¿Más hambre? Sí, así cuando está el clima agradable aquí. ¿Así lo es? No, un cafecito caliente. Un cafecito caliente, un chocolate, pero yo renuncio a esas pretensiones que ustedes le hacen a uno desde muy temprano.